La intersección entre la química de los productos naturales y la Biblia abarca desde referencias sencillas de ingredientes como mirra y oliva hasta el uso medicinal de recursos mencionados en las escrituras. Esta conexión invita a explorar cómo la ciencia moderna puede ampliar nuestra comprensión de los conocimientos antiguos y cómo la ética ambiental y la teología pueden converger en el cuidado de la creación. Te invitamos para que te unas al grupo de personas que cada sábado a las 3 pm tiempo del centro se conecta desde varios países para participar de nuestro programa. Como te puedes dar cuenta, la conferencia para este sábado 7 de septiembre tratará sobre la fascinante conexión entre la química, la Biblia y la creación. ¡Te esperamos!